Después de 17 meses de confinamiento por la pandemia, millones de estudiantes regresan a clases presenciales bajo estrictos protocolos sanitarios. Estados Unidos da por terminada su misión en Afganistán. Tras 20 años de guerra, salen últimas tropas. Se arma trifulca fuera del Congreso de la Ciudad de México. Policías agreden a alcaldes electos. Vía Limón de Álvaro Obregón resulta lesionada. Colectivos protestan afuera de Palacio Nacional. Exigen la búsqueda de 90 mil desaparecidos en México. Demandan audiencia con el nuevo secretario de Gobernación. Otra vez elementos de la Guardia Nacional contienen caravana de migrantes en Mapastepec, Chiapas. Buscan llegar a Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez. Esto es Latinus Diario. Arrancamos la semana con 5.564 contagios y 326 muertes por COVID-19, precisamente el día en que iniciaron las clases presenciales en nuestro país. Ayer la Secretaría de Salud informó que la curva epidemiológica tuvo una reducción de 18%. A la mitad de este mes se reportaron las cifras máximas en esta tercera ola, con 28.953 contagios y 940 defunciones. Hoy suman en total 3.341.264 casos acumulados y 258.491 fallecimientos. Tenemos alrededor más del 90% de las escuelas que han entrado. 623 mil alumnos son pagosados en un canal de 53 mil maestros. Hoy arrancamos las 19 mil escuelas chiapanecas. Después del huracán que impactó las costas de Jalisco, tenemos 90 escuelas que están muy dañadas y que vamos a necesitar recuperarlas antes del regreso a clases. Nos da mucho gusto escuchar a los jóvenes expresando que ya necesitaban estar aquí en clases. He invitado a la comunidad, a los padres de familia, alumnos y maestros a llevar a cabo lo que son los protocolos de seguridad. De esta manera se concretó el regreso presencial a clases bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID. Después de 17 meses de confinamiento por la pandemia y en plena tercera ola, al menos 33 millones de estudiantes regresaron a las aulas. Los planteles educativos cerraron en marzo de 2020. Desde entonces, las clases se impartieron por televisión, radio e internet. Algunos estados abrieron de manera intermitente sus escuelas cuando la pandemia lo permitió. Pero este es el primer regreso a las aulas de manera general. Las autoridades insistieron en que el regreso es voluntario, tanto para estudiantes como para maestros, por lo que se mantendrán las clases en línea. Las escuelas deberán analizar desde hoy y hasta el 10 de septiembre el nivel académico con el que llegan los alumnos, así como su situación emocional. De los 32 estados, solo dos, Baja California y Michoacán anunciaron que no reabrirán sus escuelas por el momento ante la ola de contagios. Y en Sinaloa, tras el paso del huracán hora, obligó a suspender temporalmente el retorno a las aulas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el esfuerzo para que millones de estudiantes pudieran regresar a clases. Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas del país y también a escuelas particulares. Se ha hecho todo un esfuerzo, están participando maestras, maestros, padres, madres de familia, autoridades municipales, gobernadores, la Secretaría de Educación Pública, el sindicato de maestros, con mucho entusiasmo. La SEP dio a conocer una guía para el regreso responsable y ordenado a las aulas. Se trata de un documento que se elaboró en conjunto con la Secretaría de Salud para garantizar un regreso seguro a las aulas. ¿En qué consiste? Veamos. La SEP dio a conocer una guía para el regreso responsable y ordenado a las aulas. Sin embargo, llama la atención que no se hable de la ventilación de espacios. Medida que han asegurado expertos es prioritaria para evitar la propagación del virus. Un purificador de aire ayuda a disminuir casi en su totalidad la transmisión de COVID-19, por ejemplo, dentro de un salón de clases, en nuestros hogares, oficinas o en cualquier lugar cerrado. Platicaremos de esto en Latinus Diario con el doctor Marco Sánchez Guerra, consultor en epidemiología ambiental y salud pública. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este fin de semana, muchas partes de familia se prepararon para entrar al salón de clases hoy. ¿Qué medidas de prevención, independientemente de las que propusieron las autoridades educativas, usted les pediría, les recomendaría? Necesitamos entender, primero que nada, que el coronavirus se contagia a través del aire, en espacios cerrados y mal ventilados. Entonces, con base en ello lo que necesitamos es dos cosas. El uso de purificadores de aire. Uno, el uso de cubrebocas. Este es un purificador, no es una barrera ni una pantalla. La otra es este tipo de purificadores de aire que nos van a estar limpiando el aire de los espacios. Y segundo, la ventilación. La ventilación juega un papel muy importante. Imagina que es humo de tabaco y que lo quiere sacar de la habitación. Abres puertas y ventanas y con eso se empieza a diluir y a escapar el humo hacia afuera. Antes creíamos que nos contagiábamos de COVID-19 por superficies contaminadas al tocarlas. Ya no es así. Ya hay evidencia sólida, incluso la Organización Mundial de la Salud, que el virus se transmite por aerosoles o gotículas al hablar, al estornudar, al toser, al hablar. Incluso a gritar y cantar se eleva la cantidad de partículas que emitimos. Este purificador de aire lo podemos tener en nuestro espacio, lo podemos conseguir, lo podemos hacer. Doctora, a ver, explícanos cómo funciona. Este está padrísimo porque tiene la ventaja que es de bajo costo. Existen ya en el mercado purificadores de aire comerciales, pero son caros. Yo compré uno para fines didácticos y ese sirve para limpiar 88 metros cúbicos cada 10 minutos, pero cuesta alrededor de 9 mil pesos. Hacer este nos cuesta alrededor de 2 mil pesos y nos sirve para limpiar el aire cada 10 minutos de un espacio de 220 metros cúbicos. Entonces, la eficiencia es mayor. Ahora, el ventilador o el purificador ahorita ya está encendido. Sí. Y pues prácticamente estamos pudiendo conversar sin ningún problema. El armado es muy sencillo. Necesitamos filtros MERV 13, MERV 13. Este lo pueden comprar en alguna tienda en línea. En este caso traigo dos que son de diferente marca. MERV 13 es el tipo de filtro, no la marca. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Para esto vamos a necesitar cuatro filtros para poder hacer un cubo. Necesitamos cinta para ductos, simplemente para pegar. Con eso se sella y ya. Vamos a necesitar una tapa de cartón que podemos utilizar la misma caja del ventilador. Y ya aquí, pues ya lo podemos ver, se forma un cubo. En la parte de abajo vamos a pegar el cartón para que no esté desnudo. Posteriormente vamos a poner encima el ventilador. Sellamos, como se puede apreciar en cada una de las esquinas, igual con la cinta para ductos. Y algo que han estado recomendando últimamente algunos científicos es que se le reduzca el diámetro al ventilador a 34 centímetros para que no haya filtración y entonces en realidad todo el aire que sale esté limpio. Que precisamente en espacios cerrados y mal ventilados funcionaría muy bien este purificador de aire. Ideal para las escuelas, para el tipo de salón y el tamaño de los salones es súper importante. ¿Cómo, pues cuánto más o menos usted dice que gastaría una persona si decide pues hacerlo y llevarlo a su oficina también? Más o menos como dos mil pesos. Entonces, ojo también, hay que estar pendientes porque hemos tenido tanto éxito visibilizando esto como una solución y ya empiezan a subir. Entonces podría variar un poco, pero desde luego nunca se va a acercar para nada. Ahora me decía usted que no solo pues estamos evitando la propagación de COVID-19, sino que por supuesto otras partículas o contaminantes o de otros virus también los contiene. Sí, los filtros son especiales, entonces te atrapan alérgenos, partículas PM2.5 que son contaminantes y algunas otras cosas. Entonces vas a empezar también no solo a protegerte del coronavirus, sino además vas a tener menos riesgo de desarrollar, por ejemplo, influenza o gripe común o problemas de alergias. Entonces eso está súper bien y en la población estudiantil. Han tenido respuesta, es conocido, en Latinos Diario estamos también muy interesados en darle herramientas a la gente para evitar propagación, porque la pandemia llegó y continúa por un periodo al parecer todavía largo. Estamos muy activos, las últimas semanas hemos estado muy activos, incluso unos amigos y yo hemos estado donando purificadores. En esta última semana regalamos purificadores para equipar dos escuelas. ¿Conoce esto el sector restaurantero, los comercios, la industria que también son lugares cerrados y que recibe a mucha gente? Serían ideales, incluso por ejemplo para el cine, que es uno de los grandes problemas. Yo creo que podrían solucionar precisamente con este tipo de cosas baratas y poder abrir con más confianza. Como conclusión, recomendación a toda la población en general sobre cuidado de prevención para no contraer el virus COVID-19 utilizando este purificador de aire. Lo ideal, cubrebocas bien puesto y bien ajustado, cubriendo nariz, la boca, pero además evitando que haya huecos en los cachetes y por esta parte, eso nos va a ayudar mucho. Segunda, abran puertas y ventanas, eso es gratis y nos ayuda muchísimo. Y segunda, cuando puedan, hagan su purificador de aire. Gracias, doctor. Una información muy valiosa para todos nosotros. Lo esperamos muy pronto porque también hay otras herramientas que nos pueden seguir ayudando a controlar el virus, sobre todo en espacios cerrados. Sí, desde luego. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Este fin de semana, nuevamente, maestros de la CENTE en Chiapas bloquearon el paso al presidente López Obrador. Le pidieron retomar las mesas de diálogo, así como la reposición de su caja de ahorro con la que obtenían préstamos de instituciones financieras a muy bajo interés. Además, le reclamaron que le brindaron su voto en 2018 para que llegara a la presidencia. López Obrador también respondió a la CENTE. Que ni frena ni la CENTE detienen al presidente. ¡No somos delincuentes! ¡Somos eminentes! ¡No somos delincuentes! ¡Mátame con el enemigo, májame con el enemigo! ¡Mátame con el enemigo! ¡Vamos! Así se vivió el enfrentamiento en Chiapas este sábado entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes, algunos con niños en brazos. La situación se produjo luego de que, ante la lentitud de las autoridades mexicanas para procesar las solicitudes de refugio de cientos de personas varadas en Tapachula, alrededor de 600 migrantes se organizaron en caravana para reanudar su camino rumbo a Estados Unidos. Cuando comenzaron su recorrido rumbo a Huixla, fueron hostigados por cerca de 200 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración. La caravana fue encapsulada en diversas ocasiones, pero logró romper el cerco y continuar su camino. El Instituto Nacional de Migración reprobó estos actos violentos, defendió a sus elementos al asegurar que fue un migrante quien comenzó a golpear a un agente federal y que en respuesta acudieron dos elementos más para su auxilio, pero reconoció que se equivocaron en su intervención y actuaron contrario a las normas del Instituto y al respeto a los derechos humanos. Cuatro agencias de Naciones Unidas también pidieron respetar los derechos de los migrantes, mientras que Amnistía Internacional exigió al gobierno de nuestro país actuar con enfoque humanista. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. La situación en México no es alentadora. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, 225.315 personas desaparecieron entre 1964 y 2021. De ellas, 133.988 fueron localizadas y 91.327 continúan sin aparecer. En el actual gobierno han desaparecido 49.581 personas. Esta mañana se manifestaron integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos afuera de Palacio Nacional. Exigieron acciones urgentes para encontrar a sus familiares y una audiencia con el nuevo secretario de Gobernación. Policías de la Ciudad de México agredieron a ocho alcaldes electos, quienes les impidieron llegar al Congreso local. Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, con el rostro ensangrentado, pues presuntamente fue golpeada por un policía, intentó calmar a sus compañeros. Sandra Cuevas Nieves, de Cuauhtémoc, intentó librar una valla metálica, pero los uniformados se lo impidieron. La diputada electa del PRI, Tania Larios Pérez, denunció que los agentes le robaron su celular. Mientras que Mauricio Tave, de Miguel Hidalgo, los acusó de darle toques eléctricos. No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran. Vamos a acotejar los hechos para ver qué ha sucedido. Exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo. Condenamos la violencia venga de donde venga. Adán Augusto López asumió el cargo de secretario de Gobernación. Al tomar posesión, aseguró que la dependencia cambió desde la llegada de la primera mujer, Olga Sánchez Cordero, a quien agradeció su labor. Además, reiteró que fortalecerá el rumbo del país. Se respiran, como dije, ya otros aires y esto es para bien del país. Reitero mi total disposición para contribuir y para fortalecer con nuestro trabajo ese movimiento, esa transformación. Este fin de semana, el huracán Nora golpeó el Pacífico del país, dejó afectaciones en 44 municipios en seis estados y un menor de edad muerto, originario de España, además de 30 ríos desbordados en cuatro entidades, 22 derrumbes y 355 mil usuarios sin energía eléctrica, según cifras de Protección Civil Federal. El huracán Aida aterrizó en Luisiana, Estados Unidos, con fuertes vientos. Una persona murió y más de un millón quedó sin energía eléctrica. Según las autoridades locales, las personas fallecidas podrían aumentar en las próximas horas. En Nueva Orleans, las compañías de luz advirtieron que en el estado probablemente no haya luz por días, incluso semanas. Al respecto, el presidente Joe Biden dijo que ya contactó a las autoridades de los estados afectados. Salieron los últimos aviones militares estadounidenses de Afganistán con tropas y el personal diplomático que restaba por desalojar del territorio controlado por el Talibán. Se cumple un día antes de la fecha límite, el 31 de agosto, que la administración de Joe Biden acordó con los talibanes y luego de 20 años de guerra. Antes, Estados Unidos interceptó una serie de misiles lanzados contra el aeropuerto de Kabul. Ayer, las Fuerzas Armadas Norteamericanas mataron a 10 integrantes de una familia, incluidos 7 niños, en un ataque con drones en Kabul. El objetivo era un vehículo en el que presuntamente viajaba un miembro de la rama afgana del Estado Islámico, responsable del atentado terrorista de la semana pasada. En la reunión plenaria de los senadores de Morena, que se celebró el sábado, quien dio de qué hablar fue el morenista Ricardo Monreal, pues confundió al municipio de Apatzingán, en Michoacán, con Afganistán, causando risas entre los asistentes. A su lado estaba el canciller Marcelo Ebrard, quien solo sonrió al escuchar. Lo que está sucediendo en Apatzingán, perdón, no en Apatzingán, en Afganistán, se parece, pero como nunca leo, quizá deba de leer, es Afganistán. Mónica Rodríguez consigue medalla de oro este domingo en la final de 1500 metros categoría T11 y rompe el récord mundial al cronometrar 4 minutos 37 segundos y 40 centésimas. La delegación mexicana llegó a 100 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. En tanto, Gloria Zarza consiguió la medalla de plata en la final de impulso de bala clase F54, al registrar 8.6 metros, su mejor marca personal. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!